Tenemos que recordar qué cosa es la prisión redactada enfocada. No es otra cosa que los parámetros utilizamos, ustedes bien lo saben, pero más que yo, para poder tener una gestante en condiciones en el momento del parque. La preparamos para el parque, no es otra cosa que eso. Entonces, para prepararla para el parque utilizamos instrumentos. ¿Qué instrumentos nosotros utilizamos? En primer lugar, vamos a utilizar lo que es el carnet perinatal. ¿Ya? Este carnet perinatal y tenemos que tener en cuenta que nosotros en el primer nivel de atención, nosotros hacemos toda la atención prenatal, toda. Ahora ya tenemos un instrumento que es el guau barret, que realmente lo tiene casi todas las instrucciones, pero no exactamente todas. El guau barret, lastimosamente, el tema de enseñanza no nos ayuda mucho, porque el guau barret, uno coloca fecha última regla y automáticamente te sale fecha, por el parque de edad sensacional. Tú le pones el pecho y ya te salió la ganancia, te salió todo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros sí tenemos que, y eso creo que es lo que les explique detalladamente cómo es un proceso de atención prenatal. ¿Correcto? Porque ustedes la teoría ya la saben, solamente sería la parte práctica. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, nosotros cuando tiene una gestante, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, presentarnos, y eso es lo que siempre decimos, ¿no? Mi nombre es Mimi Roja, solo usted la que el día de hoy la va a tener. Entonces, una vez que nosotros la reivindicamos a que ella se siente, diagnosticamos que realmente ella está gestando, que está embarazada, una vez que diagnosticamos vamos a empezar lo que es la atención prenatal. Va a depender, lógicamente, de qué trimestre está, pero nosotros ya vamos a iniciar. Cuando nosotros iniciamos la atención prenatal, tenemos que tener en cuenta lo que dice una historia clínica completa, y eso es lo que nosotros vamos a iniciar. Empezamos con la anamnesis, empezamos con todo lo que son antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes químicos, ¿ya? Una vez que tenemos todo esto y confirmamos, nosotros vamos a comenzar a atenderle a la paciente con todos los formatos que nosotros lo tenemos en la mano. Uno de los formatos es el carnet perinatal. Llenamos toda la información del carnet perinatal, solamente los datos generales, y una vez que nosotros confirmamos la edad estacional, vamos a proceder a qué? Aplicables sobre todos los camisajes que tenemos que hacer. ¿Qué camisajes son los que nosotros tenemos que hacer en el primer contacto? VIH, 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 VIIH, VIH. ¿Cómo? Análisis del antepasado. Pero, evidentemente, no es el carnet, violencia y el gran depasado. Entonces, ¿vamos a hacer en todo caso como si fuese una de ustedes una gestante? Ya. A ver, ¿quién sofre de quién quiere ser la gestante? Ya la gestante. ¿Hay una gestante ahí? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Todas quieren salir gestando. A la gestante nosotros les vamos a iniciar como les digo y vamos a llenar conmigo. Le invitamos a que se sienten. Buenas tardes. Mi nombre es Rojas, soy usted la que el día de hoy la va a atender. ¿A qué se ve su visita? Tengo embarazo de dos meses. Ya, además tiene una molestia. ¿Tiene algún examen que confirme su gestación? Todavía no se ha hecho nada. Entonces, si nosotros no tenemos todavía una confirmación, tenemos que confirmarla. Lógicamente va a depender del tiempo gestacional. Ella nos refiere que tiene más o menos dos meses. Entonces, nosotros tenemos que, uno, hacer exámenes y examinarlo, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros encontremos. Digamos que ya tengo una fecha de ultimateria. Y ya le estamos detectando que tiene, en este caso, nueve semanas. Ya, digamos, que tenga nueve semanas. Entonces, una vez que nosotros vamos a comenzar a llenar la UNED, en la cual vamos a preguntar todos los datos de filiación, su ocupación, la edad, estudios. Y empezamos con la fórmula estética. Llenamos la fórmula estética. En este caso, nos va a brindar toda la información de sus hijos. Llenamos la fórmula. Lógicamente, es como antecedentes. Entonces, ¿acaso no nos incluye el embarazo actual? No se incluye, son antecedentes. Colocamos la fecha del embarazo anterior, que puede ser que termine el aborto o el parto. Y como ha terminado, se le llena todo ello, los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Todo se le llena. Luego, se le tiene que, a la paciente, como le vamos a examinar, primero vamos a tomarle funciones. ¿Ya? Para eso, en funciones se le pide que la paciente se retire su chaqueta. A ver. ¿Ya? Comeciendo. Como le vamos a tomar la presión arterial, le pedimos a la paciente que descanse 5 minutos. ¿No? Le colocamos el brazo derecho. Le colocamos el brazalete. Lógicamente, escultamos donde está la arteria para poder colocar el estetoscopio. Nos colocamos el estetoscopio y luego insuflamos. Nosotros podemos acá calcular, en todo caso detectar los latidos hasta que desaparezca, ¿verdad? Una vez que desaparece, entonces ahí nosotros ya pasamos unos 10 milímetros de mercurio más y de ahí soltamos. Y ahí comenzamos a soltar la perilla y comenzamos a escuchar el primer ruido y ese otro ruido. Entonces, pero ella debió haber estado descansando por lo menos 5 minutos. Una vez que ya le hemos tomado la presión, le tomamos el pulso, igual, durante un minuto, en este caso 15 segundos, nada más a 30 segundos, y le tomamos la función respiratoria. Una vez que terminamos con la función respiratoria y el pulso, le pedimos que pase para la balanza, por favor pase por acá. Primero la vamos a tallar. Para tallarle le pedimos que se saque los zapatos, que se saque moños, si es que tuviera moños. ¿Qué tallímetro tenemos que usar? Madera de madera. Un tallímetro de madera, y es un tallímetro oficial. Eso debería haber. La colocamos directamente con las, con los talones pegados, en este caso, hacia el tallímetro, con espalda recta, las manos a los lados, y mirando al frente. Ya, una vez que la tenemos en el tallímetro, con el otro, porque tiene dos partes del tallímetro. La parte madera que está acá, y luego tiene la parte movible. Ella la colocamos hasta que llegue y choque a la cabeza, la parte superior. Le pedimos que se retire, y marcamos la talla. Esa es la talla que vamos a colocar en la cajera. Luego le subimos a que se pese. Se voltea ella, y mirando a la balanza, sin zapatos, pero con ropa ligera. No se les pide que se saquen toda la ropa, y tampoco se les cuenta. Porque hubo un tiempo que les contamos, no se les cuenta. No se les cuenta. Lo que nos piden ahora es que sí, esté con ropa ligera. Si, por ejemplo, tiene celular, que se saque el celular, porque el celular pesa, llaves que se saque, y que se le dice que siempre venga con ropa ligera. No es desnuda y no es en barra, es con ropa. Ya. Entonces, se la pesa, lógicamente, la balanza de preferencia tiene que ser una balanza de plataforma. En la balanza de plataforma le colocamos, y vamos a calcular el peso. Ya. Entonces, una vez, le pedimos a ver si que pase a la camilla. ¿Dónde está la camilla? Acá. Le pedimos que pase a la camilla, y en la camilla vamos a terminar de hacer el examen físico. Le hacemos el examen físico. ¿Echada? ¿Echada? ¿Echada o sentada? La podemos tener sentada inicialmente y luego echada. El examen físico empieza de la cabeza. ¿Ve? Palpación. Y luego, acá, para ver gandrios, la forma, para ver si hay alguna tumoración. Luego, los ojos, implantación igual de orejas, todo. Cuando llegamos al cuello igual, palpamos también. Hacemos que de gluta, para ver si es que tiene algún tipo de problemas a nivel de tiroides. Seguimos bajando, y vemos que también hay algún tipo de cambio. Luego, ya pasamos al examen. Uno de los exámenes que nosotros tenemos, que son dirigidos, que es a las mamas. Le hacemos el examen de mamas, y le enseñamos el autoexamen. Así es que estando, aprovechamos la oportunidad para enseñar el autoexamen. Recordemos que el autoexamen, en este caso le voy a explicar, cuando usted esté frente a un espejo, puede hacerlo, va a descubrirse la cintura para arriba, en este momento le voy a hacer yo. El examen que usted lo va a hacer, en este caso, todos los meses. Entonces, ahora que está gestando, sí lo va a sentir un poco sensible en sus manos, pero después, va a encontrar que ya no va a haber ningún problema, y lo va a relacionar con la fecha de arriba. Entonces, usted va a levantar sus bracitos, y va a comenzar a examinarse. Ve como lo estoy haciendo, igual, el día de hoy lo estoy examinando yo. ¿De acuerdo? Usted se va a examinar todos los meses. Terminamos, entonces es el examen y el autoexamen. Luego pasamos abdomen y comenzamos a palparle también. Si es como ella tiene nueve semanas, todavía no tiene una luterina grande, ¿verdad? Pero igual se palpa todos los cuadrantes, ¿no? Explicándole qué estoy haciendo. Porque yo no le voy a decir, señora, a ver, échese, y comienzo a hacerlo así, a explicarle. Señora, le estoy palpando el abdomen, la primera parte, acá es para ver si hay algún problema al nivel del hígado, luego acá la parte del estómago, y acá también vamos a ver la parte de lo que es el vaso, ¿no? Luego voy bajando el otro cuadrante, hay dolor a este nivel, para descartar si hay problemas de infección urinaria, ¿no? Se le va a nivel del ombligo, y luego a nivel de los plantos, igual, ¿no? Perdón, a nivel de las fosas ideales. La posibilidad a la derecha, luego lo que es este caso del hipogastro, y la posibilidad a la izquierda. A nivel del hipogastro, ahí se le hace sí algo especial, porque ella como tiene nueve semanas, podríamos encontrar algo de luterina, y deberíamos encontrarlo, ¿no? Si no, si ella tuviera ya veinte semanas, perdón, a partir de la semana doce, latidos cardíacos mentales. Ah, pero es con el doble. Con el doble, a partir de la semana doce. Menos de las doce semanas, si nosotros queremos escuchar latidos, y no vamos a encontrar, le generamos angustia a la paciente. Porque ella dice, me están buscando latidos y no me encuentran, y creen que no tiene latidos. Entonces, evitar generar angustia. Entonces, ¿qué cosa lo que hacemos es a partir de la semana doce en adelante? Nosotros ya pasamos mucho el final, pero sería recomendable, y a partir de la semana veintidós, que estapa la educación, que sí les puedan poner el final como para que vaya más o menos calculando. Pero nosotros ya usamos doble, ¿ya? Entonces, palpamos para ver si es que hay dolor en alguna parte, y luego la altunteína. Luego seguimos, y comenzamos a ver miembros inferiores. En los miembros inferiores, ¿qué cosa es lo que le vamos a buscar? Le vamos a buscar, uno, presencia de válices. Dos, si es que hay edemas. Y tres, el reflejo osteoterminoso. En el reflejo osteoterminoso, hay dos maneras. Uno, la puedo dejar sentadita en la camilla, y con el martillo de reflejos. Debajo de la rótula, ¿no? Debajo de la rótula, acá la visión, y tiene que reaccionar. Si reacciona muy poco, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que nosotros pongamos hasta dos cruces. Eso es lo normal. No es normal que tenga cero, ¿ah? Lo normal son dos cruces, porque ahí a veces ponemos cero, 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 pensando que no. Más bien si no reacciona, algo está pasando con el sistema nervioso. Entonces, nosotros tenemos que tener una reacción normal. Si es una hiperreflexia, ahí también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero se le explica. ¿Por qué dicen? ¿Pero por qué me hace todo eso? Tenemos que ir explicando, sí. Y ahora, le vamos a ver para ver cómo está funcionando, ¿no? En este caso, con los pies colgando. Si no tuviéramos camilla, este... Digamos que no lo hiciéramos en la camilla, también lo podemos levantar. Igual pasarla también a reflejo acá. Hasta con nuestra mano lo podemos hacer. ¿Sí, no? Sí. Lo presionamos y sale. Hasta con el dedito. Si está en buena posición, levanta también. ¿Ya? Entonces, una vez terminado ello, ¿qué le voy a hacer? Le voy a pedir que se eche completamente, que se separen las rodillas, ¿no? Que separen las rodillas para poder hacerle un examen genital. En el examen genital, yo voy a ver la parte externa, cómo está el monte de vellos, los labios mayores, si hay secreción, y si es que hay alguna patología. Ahí se puede ver si hay algún problema. Puede tener problemas inclusive a nivel de las glánulas de Bartolino. A veces ahí se detecta. O puede tener una úlcera. O puede tener de pronto secreción. Se le explica que se le va a colocar un espéculo. Le voy a colocar un espéculo y le voy a hacer un papa Nicolau. ¿Ya? El papa Nicolau es un examen para el cáncer de cáncer de sanitario o las lesiones pre-malignas. O sea, antes de que sea el cáncer, comienza a alterarse a nivel de las células. Y eso nosotros lo podemos detectar a través de lo que es el examen del papa Nicolau. El IVA no se realiza en gestantes. ¿Ya? Ojo. El IVA se realiza en mujeres no gestantes. Sí se realiza el papa Nicolau. Le sacamos la muestra del papa Nicolau. Lógicamente hay que tener cuidado porque al momento de sacar la muestra, si el pollito del útero está muy lápiz, sangra. Y eso genera también angustia en las gestantes, ¿no? Entonces tener cuidado para al momento de sacar, no colocar pues este cito cepillo e ingresarlo completamente porque más bien lo vamos a generar. Ahora, sabemos que el papa Nicolau es una manera, no porque se le va a dar tratamiento en la gestación. El papa Nicolau nos permite poder detectarlo para que después que termine su gestación, empiece el tratamiento. ¿Ya? ¿Ya? Una vez que terminó todo el examen, la devuelvo. Sí. Pero, de todos modos, siempre tomamos un problema. A cualquiera de las personas. Ya, a ver. Según la norma nos pide que lo hagamos en el primer contacto. Siempre y cuando no hayan tenido relaciones sexuales. Lógicamente, si la paciente está en tratamiento, si ha tenido relaciones sexuales, lo postergamos. Pero la norma nos pide que sea en el primer contacto. Si no lo podemos, si está con amenaza de aborto, tampoco le voy a hacer. Lo postergo. Pero lo tengo que postergar a lo más reciente, a segunda atención prenatal máxima. Ya, porque también es parte del indicador y ahora decísca quién. Pero si viene de 29, 30 semanas, igual le tomo su papa. En el tercer trimestre ya no te sale bien la muestra. Primer y segundo trimestre sí le puedes sacar completamente. Pero en el tercer trimestre ya se altera el cuello y ya no va a salir bien la muestra. Entonces, pero la mayoría de gestantes realmente no vienen en el tercer trimestre. Vienen entre el primero y segundo trimestre. Lastimosamente, no están en el segundo trimestre. Una vez que ella ya terminamos todo el examen, hemos examinado prácticamente todo, la sentamos. Nuevamente le pedimos que se siente y vamos a comenzar al tacto. El tacto vaginal también. Terminando el examen le tienes que hacer su tacto vaginal. Especulocopía. El tacto vaginal primero para el papa Nicolau y luego se hace el tacto vaginal. No lo podemos hacer el tacto vaginal antes. Si no alteramos ya no podemos sacar la muestra. Sí, sí. Ahí en la altura nosotros tenemos siete momentos como para lavado de manos. ¿No? Entonces, ahora cuando yo te veo primero evaluar hasta terminar miembros inferiores. No, 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 no. Eso supone que hay que hacer ahí. Pero yo digo, esa forma que estás evaluando, terminas con miembros inferiores y recién vas a generar esos esternos. O sea, que terminas ahí, te lavas la mano y recién vas a otro. Yo creo que eso sería, ¿no? Lo que pasa es que si no, interrumpir, grabarse otra vez, lavarse. Ya. El examen se hace todo contigo. Ya. Completo y de ahí. Ese es importante. Porque si no, también voy a estar sentado en otra la cama. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros además, ahora, si bien estamos llenando de una historia clínica escrita, pero nosotros ingresamos a un sistema. Y el sistema va a guardar, es decir, todo en un solo momento. Olvidar que esté todo en un solo momento. Tiene que estar todo listo. Entonces, nosotros empezamos con todo el examen y de ahí le voy a hacer los exámenes, este, de este caso, la ficha, todo lo que corresponde ya acá. Ya. Entonces, terminamos el examen, este, en el examen físico, este, en el examen clínico, el examen físico, 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 Sí. Nosotros lo podemos hacer también, como una parte de la agencia, porque si de pronto lo encontramos, o que estamos con el escenivez, lo derivamos. Nos encontramos soplos o alguna alteración al examen físico. Es parte de la historia de la familia de la familia. Es parte de la familia. Andrés, la otra pregunta es... ¿Se te pasa la mamá? ¿Se te pasa la mamá? ¿Se te pasa la mamá? No te preguntes el Papá Nicolau. Ya. como se hace a la gestante, porque hacen en el sol y en el sol, no en el exo, solo en el exo, solo en el exo, solo en el exo, solo en el exo, si lo hacemos en los cervix sería muy ligeramente y a nivel de, ninguna etapa, ninguna etapa en la embarazo, no, el detalle es que la, usualmente el cuello perino está bastante lave y termina sangrando y eso genera un estrés para la que saca y para la gestante, porque realmente el cuello puede sentir entonces, solamente por oportunidad, porque como diagnóstico no me sirve, no, como diagnóstico si, si sirve, porque el cuello perino al momento de la gestación también cambia, no está exactamente igual que cuando está en una mujer en la perra, entonces tiene inclusive un poquito abrirse, entonces eso hace que al momento de sacar la muestra puedas sacar una buena muestra y te salen tantas células que los cervicales como sus cervixas, con la palera de 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 Entonces la paciente ha hecho una queja, ¿por qué? No la habían hecho un examen como debían ser, o que lo habían detectado antes. Entonces, a eso la pregunta que tengo a la colega, ¿no? El que dice, si yo lo hago externamente, yo estoy cumpliendo externamente por norma o por oportunidades. Por oportunidades que está abriendo dentro de esos tipos de paquete del CIS. Pero no sería eso. Ahora, si hubiese salido... Si hubiese detectado, más pronto posible. Sí, pero si hubiese salido detectado, inclusive, que hubiesen encontrado, digamos, porque al ver, le dan el resultado, ¿no? Si hubiese salido positivo, ¿qué hubiesen hecho? No perdían la gestación, continúan con la gestación. Es una decisión, ¿no? Es una decisión de dar bien. No, no, no. Es una decisión porque, en este caso, no íbamos a suspender la gestación. No íbamos a suspender, no suspenden, no hacen nada. Así salga porque a veces nosotros también detectamos y salen positivos. Los postergan hasta después del infarto. De repente por el... No es momento, pues. No es momento de hacer nada. De repente por el nivel de atención, ¿no? Porque nosotros estamos siendo el primer nivel. Pero si se detecta, por ejemplo, un diagnóstico de ese tipo, ya no puede seguir en ese nivel de atención. Sí, se va ahí. Claro. O sea, de repente por ese aspecto. Yo trabajo en un mater 1-4. También igual nosotros, pero sí realizamos el Papa Nicolau completo, ¿ah? Ya. Tendo y eso. Tendo y eso. Tendo y eso. Porque la idea es que la procedimiento del Papa Nicolau. Una preguntita. Una preguntita. Ya que termine. Es que justamente hablaban del examen. Cuando se hace el examen de mamas, inmediatamente se pasa a tórax posterior. Para ver, no es cierto. Para escuchar solos. A veces existen algunas características, ¿no? Y lo otro era respecto a que sí es cierto. La gran mayoría de establecimientos tenemos el Sonic, ¿no? Pero para este caso, nosotros utilizamos el... De todas maneras, porque las chicas van a salir a hacer su... Pero lo he dicho que sí. Antes no. Antes no. Ah, ya, ya. Entendiendo. Sí, porque la semana 12 nosotros no vamos a escuchar. Ah, eso es algo. Eso es algo. No, pues. Era de manera difícil, ¿no? Sí. Ya. Entonces, una vez que nosotros ya la tenemos a la gestante habiendo ya sido evaluada, entonces lo que vamos a hacerle ahora vamos a hacer los tamizajes. Para nosotros hacerle tamizaje, nosotros necesitamos hacerle la orientación con relación a los exámenes que lo vamos a realizar. En el establecimiento donde yo laboro, hay dos posibilidades. Bueno, nosotros antes lo hacíamos en el mismo consultorio, que lo podemos hacer también. Y la otra es solicitarle para que lo haga laboratorio. Hay seis exámenes que tenemos que hacer en el primer contacto. Uno de los exámenes es el examen de hemoglobina, eso sí lo hace laboratorio. El examen de HIV como prueba rápida, que en este caso lo tenemos en la prueba 2. Tanto el HIV como la sífilis junta, solamente en este caso un par de gotas nada más de sangre. Y luego tenemos el examen de hepatitis B. En el caso de hepatitis B, nosotros también lo realizamos en el primer contacto. Estos tres exámenes. Para hacer ese examen se hace 100 consentimientos informados. Si bien la norma establece que ya no es necesario que nosotros hagamos un consentimiento, o hagamos firmar, porque aquí todo está, en este caso el derecho del bebé, para el tema del VIH del niño no va a ser. Pero igual nosotros le explicamos, y una manera de orientarle porque tenemos que hacerle pre-test, y para hacerle pre-test nosotros necesitamos explicarle qué significa el VIH, de qué manera se contagia, cómo nosotros podemos prevenir, y se le tiene que adicionar 10 condones al momento del pre-test. Y se le hace firmar la hoja de consentimiento. En esa hoja de consentimiento tienen que estar los datos generales, la edad gestacional que es importante también, la firma del paciente con su número de DNI, fecha de nacimiento, y la firma del consejero. La consejería, según la norma, debería durar media hora. Pero realmente nosotros lo hacemos aproximadamente de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle. Lo que pasa es que hay que explicarle qué cosa es el VIH, la diferencia entre VIH y SIDA, que es una de las cosas importantes. Luego explicarle qué significa este resultado. Porque si por este motivo saliera reactivo, tendría que saber que ese reactivo podría ser no necesariamente un positivo. Y tendríamos nuevamente que hacerle otro examen más. Ahora, el establecimiento hace, dice, hasta dos pruebas que sean distintos, distintos kits para que ella se considere casi positivo, ¿no? Pero son reactivos lo que nosotros lo llamamos, ¿ya? Entonces, nosotros la realizamos, ¿cómo? La prueba, nosotros, si se hicieron el consultorio, nosotros hacemos... ¿Me permite? Su mano que no usa. Si este ya es diestra, le pido la mano... Izquierda. Izquierda. Ya sé si ella fuera diestra. Y si ella presunta, al revés. Entonces, luego utilizo, no el dedo índice, de preferencia el dedo anular. Ya, de preferencia el dedo anular. No utilizo el dedo índice porque eso es lo que más utilizaré ella. Cojo el dedo anular y lo puedo comenzar a pedir como ordenearlo, ¿no? Como para que pueda tener sangre y pueda bajar. Luego lo otro lo tengo que limpiar con una corunda. Para esto yo voy a armar todo mi kit acá. Lógicamente, abro el empaque, lo pongo mi kit. Tengo que traer su buffer. Luego abro el otro kit, que es de VIH. Uno es VIH simples, y el otro es de pacífico B. Y con otro también su buffer. Recuerden que acá en los kits tenemos que colocar los datos completos de la paciente con lápiz. ¿Ya? Se colocan los nombres y apellidos de preferencia y la hora en la cual los voy a sacar. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento tenga más de una paciente y termine confundiendo. No puedo tener esa información, por eso tengo que ponerle los datos completos. Y tengo que colocar su buffer con cada uno de los kits. Si tengo dos kits, los dos kits con su buffer. Agarro el algodón, lógicamente con alcohol, y lo que voy a hacer es desinfectar. ¿No? Una, dos veces desinfecto, y luego agarro la lanceta, o puede ser la buja ya, dependiendo como lo tenga. ¿Y dónde lo voy a colocar? Si yo tengo acá el editor, no lo voy a colocar en frente, ni tampoco acá, a un costadito, ya de la parte interna, porque ese es el lugar donde menos dolor de vocacional y va a salir mayor sangrado. ¿Ya? Para eso también tengo acá mi pipeta. Estas son las pipetitas que se utilizan, que tienen una rayita, porque hasta esta medida de la rayita tiene que llegar la sangre. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es presionar y le voy a pinchar. Una vez que le pinche, automáticamente sale la bota de sangre. Hay personas que a veces demoran en salir, ¿no? Pero la mayoría si sale, uno presiona y va a salir. Entonces, con la pipeta, uno, algunos dicen, por ejemplo, que primero limpiamos la primera bota y sacamos la segunda, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, colocamos y presionamos la pipeta, como las otras pipetas, ¿no? Entonces, presionamos, lo colocamos en la bota, soltamos y absorbe. Una vez que absorbe, agarro el buffer, perdón, agarro el kit y lo coloco ahí la botita. Y que de hecho, dependiendo la presentación, piden dos botas, una bota o hasta tres botas, dependiendo la presentación del kit. Tenemos que leer el kit. ¿Ya? La presentación del kit. La presentación del kit. En este caso, nosotros tenemos la prueba du, son con dos botas. La prueba du. ¿Ya? Luego agarro nuevamente, cojo la otra y lo coloco en el tamizaje de hepatitis C. Igual, coloco sus dos botitas. Lo limpio y le digo, pues, a la paciente, ¿no? Y ya está ahí. Una vez, pasa el... Acá tenemos que esperar alrededor de quince minutos para poder leer, en este caso, la prueba. Máximo veinte minutos. A los veinte minutos, sí o sí, tengo que estar viendo qué cosa es lo que salió. No me debo esperar más tiempo. No es que voy a esperar una hora y una hora lo veo. Porque si no, ya mira y todos me salen a veces positivos. Y no, que me sea positivo. Ah. ¿Qué resultado puede salir? A los quince minutos, ¿no? Sí, veinte minutos. Exactamente. Veinte minutos. Quince a veinte, pero a los veinte minutos yo tengo que de todas maneras ir a mirar. ¿Qué cosa es lo que me puede salir? Más de veinte. Más de veinte no puedo tampoco esperar porque de ahí puede mirar y de pronto sale positivo. ¿Qué cosa es lo que me puede salir? Me puede salir... Tiene que salir una línea de control siempre. Nosotros veamos el kit. El kit tiene, al lado, una línea. Esto lo puedo pasar como para que lo vayan viendo, ¿ya? Tiene, si sale una línea... Si sale una línea, es el control. Siempre tiene que salir una línea. Siempre. No es que va a quedar, este, vacío. Tiene que salir. Igual que en las pruebas de descarte de embarazo. Igual que en las pruebas de descarte de embarazo, igual. Tiene que salir la línea de control. Si sale la línea de control, significa que el paciente, este, que la prueba está buena. ¿Ya? La línea de control. Si además sale la otra línea, ahí va a salir. Si sale la línea de sífilis o sale la línea de VIH. Porque son pruebas duos. ¿No? Este... Pero si saliera todo en blanco, significa que el kit no ha salido. Ah. Que está malogrado. Y tengo que volver a hacer. O sea, siempre tiene que salir una línea. Que es la línea de control. Siempre. Solamente cuando sale positivo, salen dos líneas. Y ustedes tienen que ver bien, si es que es el positivo en el caso de este sanitario que es dúo. Si es que la línea salió en la sífilis o la línea salió en el VIH. ¿Correcto? En el caso de hepatitis, igual. Va a salir una línea, que es el control. Si salen dos líneas, significa que es hepatitis positiva. ¿Ya? Si salió solamente la de control, es negativo. Negativo. Pues no sale nada, está malogrado el tipo. ¿Legamos, no? ¿Legamos, no? ¿Legamos? No. Solo es que existe una línea de control. Para aplicar. Si la tuvo, solo es una línea de control. Y luego hay el de VIH y el de la sífilis. Ah, ya. Aparte. ¿Señor? No se puede, se atreve. Si, si desea, como ustedes, porque ya hay un kit, ya no está al barrio. Claro. Si desea a la colega usted también del primer nivel, ¿no? Sí. ¿Puedes hacerle una prueba a otra colega a lo mejor, a ver? A ver, ¿quién se atreve? A ver, ¿quién se atreve? A ver, ¿quién se atreve? Entonces, mientras va girando esta prueba, mientras va girando, ¿qué cosas tengo que hacer? Porque eso demora 20 minutos, yo no voy a estar ahí girando, mirando, ¿no? Entonces, yo sigo avanzando. ¿Qué cosas es lo que yo voy a seguir avanzando? Uno, voy a seguir avanzando en lo que son los exámenes. Le puedo pedir que se termine de hacer qué cosa falta. La hemoglobina, hemos dicho, el ácido sulfosalicílico y la bacteria sintomática. ¿Cómo le hacen la bacteria sintomática? La bacteria sintomática lo hacemos justo con este examen. Esto es una, ¿cómo le llaman? La tira reactiva de 11 parámetros. Esto es lo que piden MIS. Tira reactiva de 11 parámetros. De ahí les voy a pasar también para que vean cuáles son los 11 parámetros que hay. Que hay este, pero lo más importante de esta prueba, de todos los 11 parámetros para descarte de bacteria sintomática, son los nitritos. Tienen que salir nitritos positivos. ¿Ya? Si es que hay una infección. Si es que hay infección. Si es que, porque es para descarte de bacteria sintomática, recuerden. Es bacteria sintomática. Para eso es este examen, porque yo les voy a solicitar igual el descarte de exámenes de laboratorio completo con orina completa para el día siguiente, la primera orina de la mañana. En cambio, es de la orina del momento. ¿Ya? Pero no dijiste que será para la bacteria, ah, en orina. En orina, en la bacteria. ¿Y el ácido más? ¿Con el ácido? ¿Con el ácido es para descarte de verde de proteínas en orina? También se puede hacer el consultorio, y eso son, dependiendo cuál es la presentación que tiene, que usualmente es el ácido sulfosalicílico del 3%, se coloca pues una medida, en este caso de orina, y luego también una medida, porque dependiendo cuál es la presentación que tengan, ¿no? Y una medida, en este caso, del ácido sulfosalicílico. En el establecimiento lo están haciendo con tres gotillas, con sus pipetas, ahí sí tienen que tener las pipetas y tienen que tener su, este, su, su, tubo de ensayo. En el tubo de ensayo colocamos la orina y luego el ácido sulfosalicílico y esperamos qué reacción. ¿Qué cantidad te ponemos? En el establecimiento, como lo trabaja el laboratorio, nosotros tenemos laboratorio de 24 horas, como trabaja el laboratorio, ellos utilizan tres gotas nada más. ¿Pero por qué? Porque lo hacen en el laboratorio. Pero nosotros cuando lo hacíamos, decían que eran tres mililitros de uno con tres mililitros del otro y vemos cómo reacción. Usualmente, usualmente tiene que quedar igual el cristalino, eso es negativo. Si comienza ya a aglutinarse, ya nosotros comenzamos a ver como manchitas blancas, ya comienza a hacer una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿no? Y eso se coloca como, como un fondo oscuro para ver cómo, qué tal, este, qué tal la combinación tiene, ¿no? Porque es la reacción que tiene, en este caso, al ácido sulfosalicílico. Esa es para perder proteínas. Para perder proteínas. ¿Ya? Esa es la cocina con un líquido. Con un líquido. Pero si en caso no hubiera ese ácido sulfosalicílico, esta tira también te permite verlo, por si acaso. Ya, esta tira tiene dentro sus especificaciones proteínas. Entonces, si es que hay partes, no debería perder, ¿no? Porque es una molécula grande. Entonces, nosotros le explicamos porque cuando viene como resultado, ellas se asustan a todo positivo que salga, ¿no? ¿Y eso qué significa, te dicen? Entonces, ahí hay que recordar que los seis exámenes que tenemos que hacer en el primer contacto, recordemos, uno es para el cárter de anemia. Ustedes ya saben los valores, ¿verdad? Nosotros ahí, si está por debajo de 11, anemia. Si está por debajo de 10, anemia moderaria. Si está por debajo de 7, anemia severa, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que debajo de 11 deben tener. Nosotros lo hacemos en el primer contacto. Y luego, lo hacemos, según la norma, ¿qué te dice? El camisaje moro-vila se hace en el primer contacto, luego, si ella no tiene anemia, cada dos meses. Si la paciente tiene anemia leve, cada mes. Y si tiene anemia moderada, cada 15 días. A ver, 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 a ver. El camisaje moro-vila, primero el primer contacto, ¿ya? Lo que estoy dando son los resúmenes porque eso es lo que al final utilizamos, ¿no? El primer contacto. Si la paciente no tiene anemia, el camisaje se le hace cada dos meses. Si no tuviera anemia. ¿Qué significa no anemia? 11 a más. 11 a más. Cada dos meses. Si tuviera anemia leve, ¿qué significa? 10 hasta 10.9. Cada mes. O sea, yo le hago un día, sale 10.9, al mes le tengo que hacer otro camisaje. Hasta que se recupere. Hasta que se recupere. Exactamente. Si tuviera anemia moderada, ¿qué significa? De 7 hasta 9.9. Eso le hago cada 15 días. Eso es lo que significa la norma. Y si tiene anemia severa, o sea, 7 a menos, la requiero. Porque es para transfusión sanguínea. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me especifica la norma y yo tengo que estar pediendo. Pero este es el examen de primer contacto. ¿Ya? Le hago hemoglobina entonces para descarte anemia. Le hago el análisis de VIH. Le explico qué significa el resultado en el que pasaron los 20 minutos. Tengo que explicarle y darle nuevamente 10 condones más. En total le voy a dar en este primer contacto 10 condones más. O sea, le da... Tretes, 10. Postes, 10. Pero si el postes salió negativo, ¿igual le das 10? Igual le doy. ¿Por qué está la prevención? Ah, ya. Igual. Tretes, 10. Postes, 10. En total le doy 20. ¿Ya? Pero tenemos que saber por qué le doy los 10 y por qué le doy los otros 10. Porque por el mismo motivo, solo a un pretes debería solamente darle 10. ¿Ya? Entonces, 10 condones por el pretes, 10 condones por el postes. Para el VIH. Mire, tengo que explicar el uso adecuado del condón. Entonces, ahí tengo que tener mi hildo y explicarle cómo se saca o cómo se coloca, ¿no? ¿Por qué? Luego, el tamizaje de sífilis, le digo usted. El tamizaje de sífilis, que también he hecho en este momento, también tengo que explicarle qué significa. Nosotros en eso sí tenemos un folletito que habla sobre la sífilis congénita y le doy a la paciente. Recordable, porque a veces siempre... Si sale positivo sífilis, tratamiento es para los dos. Así, en automático. Para los dos es el tratamiento. Si se le hace un examen para ver cuánto, este... El cualitativo, el cualitativo, perdón, para ver cuántos diles tiene. Cómo está iniciando el patate. Cuántas diles tiene. Ya, pero solamente con el hecho que tenga este resultado positivo, porque ahí sí es positivo, porque es una prueba trea fonémica, solamente con esto le doy tratamiento. Recordemos que la sífilis, el tratamiento se da como sífilis la mente, que son tres amoyas de dos millones cuatrocientos, ¿no? Uno cada semana, a ella y a sus parejas. A todas. A ver, para la sífilis, si sale positivo, o sea, le salió la línea, le tengo que dar tratamiento a ella. Que en este momento le empiezo el tratamiento. Con la medicina benzatínica, que lo tiene el ministerio gratuitamente, dos millones cuatrocientos, según la norma dice un millón doscientos en cada nalga, ¿ya? Entonces, le podemos colocar un millón doscientos en cada nalga a ella y a todas sus parejas. Se puede decir que tenga una, dos, no sé, ¿ya? O sea, usualmente viene con la pareja, lo atrapamos y le colocamos también a la norma. Que yo quiero hacerme el examen, no necesita, ¿sí? No necesita hacerse el examen porque a veces genera más bien problemas entre ellos. Recordemos que a veces la sífilis cuando sale reactiva demora mucho tiempo, a veces se desaparecen en algunas personas, ¿no? Entonces puede generar un problema. Ahora, uno dice, sí, pero ¿en qué tal si es antigua? Igual se le da, como primer contacto se le da. O sea, porque en la penicilina bensatínica sabemos que no le hace daño al bebé. O sea, así de posible, así se le da, ¿ya? No es que, ah, no, mi bebito, no, por el contrario, se dice, señora, si usted no recibe el tratamiento, que son tres ampollas, a su bebé se le coloca veintidós ampollas. Porque la norma dice que en sífilis congérida son veintidós ampollas, ¿no? Lógicamente no de la bensatínica, sino de la procaínica, que es otro tipo de penicilina. Pero, sí. Sí, sí, quería preguntarte, si ya ha tenido tratamiento anteriormente, y otra vez sale, no ocurre, sí, o no se puede hacer la cuantitativa para no poner el tratamiento. El detalle es que no sabemos si es una reinfección, porque la paciente no necesariamente, no necesariamente, este, ella lo va a tener de memoria. Se dice que el de memoria puede quedar hasta dos años, para eso sirven los diles. Pero el detalle es que los diles no siempre quedan en el momento. No es, o sea, aquí en el instituto puede ser que deseen, pero recordemos que estamos en un primer nivel de atención, y el contacto lo tenemos nosotros a veces en el consultorio. Entonces, hasta que lo haga al laboratorio, el día siguiente, que lo haga al laboratorio, te puede dar todavía después. Si te da en el momento, igual no sabemos si es que, salvo que morirán las otras pruebas anteriores, podemos saber si está disminuyendo, ¿no? Pero por precaución, mejor se le da el tratamiento, porque el daño no le va a hacer al bebé, no le hace daño. Entonces, ¿por qué? Porque a veces ha ocurrido eso, que uno piensa, ah, no, pues no, yo no le voy a colocar. O el esposo dice, a mí me salió negativo, yo no me coloco. Total, baja el tiempo, se alace el segundo examen, que es el tercer trimestre, y ¿qué resulta? Que sale con más inscripciones. ¿Eso qué significa? Que le ha sucedido inscripciones. No, no lo sacamos al papá, porque si no pasa en el negativo, hay disminuyentes de precios. Tú eres un culpable y hay hijos. Porque dice que nunca se posibiliza. A veces no se posibiliza, pero a veces. Pero no se le hace el examen, porque puede salir positivo, pero igual no se le hace, porque ya de por sí se le tienen que dar los costos. Luego se le da el de hepatitis B. El de hepatitis B, tratamiento no se hace. El de hepatitis B, tratamiento no se hace. Ahí sí. Y tú eres que doy tratamiento cuando vuelvo. Ah, ya. Le doy tres semanas, ¿verdad? A los tres meses le tengo que hacer nuevamente las diluciones para ver si es que está disminuyendo. Se dice que a los tres meses debería haber bajado, y digamos que ha tenido 64 dilues, a la siguiente debería tener 32 dilues, ¿no? O sea, haber bajado uno. De todas maneras.